Esta noche, feliz aniversario, 36 de aniversario de la historia de nuestro polvior peruano La vida, esta mansión, la historia de nuestro polvior Y lo cantamos, lo cantamos, todo el mundo canta esta canción Felicidades maestro, felicidades Donde están las cervecitas y cantamos todos, 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 todos Amor, que has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa Ustedes Todo no vale nada, que cante todo el guayamapa Amor, que has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir, al estar sin ti Yo ahora me encuentro feliz, tengo otros brazos, feliz porque te fuiste Oíse Y yo no vuelvas más Y las manitos arriba Vamos a cantar esta hermosa canción Levantamos la mano, levantamos la mano todos, arriba, la mano salida Y aquí, allá, y aquí, allá, y aquí, allá, y aquí, allá El Verde la Cruz El maestro de maestras, el cantautor internacional Y cantamos la vida voz, que se escuche, que se escuche A ver Mujer 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 Ya has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa ¡Junto dice! Todo no vale nada Arriba Mujer Ya has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa Ustedes ¡Junto dice! Todo no vale nada ¡Eso! ¡Ay! ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir Al estar sin ti ¡Una más! Si ahora me encuentro feliz en otros brazos Feliz porque te fuiste Y ya no vuelvas más ¡Échale, échale! Te alejaste, me dejaste No te importa mi cariño Ya no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada Te alejaste, me dejaste No te importa mi cariño Ya no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada Es el Perú que te quiere Es el Perú que te ama Es el Perú que canta tus canciones, bajito Este hermoso aniversario, felicidades ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano arriba! ¡Cumbo! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡La familia de Rosti! ¡Los manitos arriba! 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 Te alejaste, me dejaste No te importa mi cariño Ya no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada Te alejaste, me dejaste No te importa mi cariño Ya no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada ¡Gracias! ¡Y nos vamos a Nueva! ¡Alberto! ¡Muchísimas gracias! ¡Roberto! ¡Médica! ¡Gracias a todos de corazón Por estar aquí En nuestro 26 aniversario ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a la gente hermosa de Nueva! ¡La familia Médico! ¡Alberto! ¡Ya vienen! ¡Elisabeth Venturas! ¡Ríos! ¡Nicolá con el fin! ¡Por la gente de Mariay! ¡Dónde va la gente de Mariay? ¡La gente de Nueva! ¡Vamos Alberto! ¡Vamos! ¡Levanta la cervecita! ¡Un saludo para ti! ¡Para todas las familias Médicos! ¡Vamos! ¡Bas your Nur gottamos! ¡Lasón! Así Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Gracias a él, Verde de la Cruz Muchas gracias, muchas gracias Sigue siendo como eres Y sigue componiendo grandes éxitos Y las manos arriba, las manos arriba ¡Los vamos, nos vamos! Y al gato, arriba Las manitos, arriba Las manos, arriba Y al verde de la Cruz Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito ¡Eh! Somos los dinámicos de Guadal Puro corazón Puro sentimiento Que la pase bonito Puro amor No hay más Maestro Jaime, que la pase bonito Que se divierta Se viene más artista, maestro Se cansaron Miren la noticia que les traigo A continuación En el escenario Puro mayor Miren la noticia que les traiga